...no más y no menos callar con la gente de Vivian Ponte, sin San Felipe, de progreso. Así que, vamos a bailar, vamos a dedicarle a este tema sobre especial para la banda señalada de Yemayá, hoy, aquí, en Bessar. Vamos a bailar, hoy, aquí, en este lugar, el tema que nos dice. Y un momento, tío, mi amor. Ésta es mi famosa, chicos, que lo vienes. ¡Bienes! ¡Bienes que andan locos! ¡Dale, costado! ¡A tu suyo, mi fano! Con la barriga de la crema, recién. Con la gente de San Felipe, que nos acompaña. ¡A la publicidad de Roma! ¡Vengan la banda Munda Santabonía! ¡Los presentes son! ¡Sona la J.R! ¡Los presentes! ¡Mis zapatos, Daniel y el cartel! ¡Así que sale! ¡Llégame contigo, mi amor! ¡Por la familia que yo soy! ¡Vengan los sabores! ¡Vengan los papeles! ¡Vengan los papeles! ¡Vengan los papeles! ¡Mis zapatos, Daniel y el chico, Mosang! ¡Y Jesús, Flaca, 2%, Toz you by, Mosang! ¡Vengan los papeles! ¡Dos matanáticos J.R! ¡Y el fomento Javi! El compadre Sigo presente Pañito Sérgio y el famoso Tacho Dale voz a vos Antiguo Sérgio de laición Ya no se lo vayan Ángel para mi compadre Sérgio Ya presente hoy Vamos a mi chamaco los fritos Los fritos Los fritos Sérgio de la S El sacasoto Sigo de la S Dale El solito lleva allá Ángelica lleva allá Y la amiga lleva allá Digan su al final Ya llegaron mis niñas De la franquilla Aquí nos tendré ¿Vale todo lo dicen? Pero si no se abó dicen ¿Vale? Vamos a Pielitos y Globo Por siempre para siempre Tiene que vayar También Globo Ya nos acompaña Diga que es madrosa Ándale para Mari Mari bonita Viniborra 54 Viniborra 54 Ándale Y la vida Sérgio de la Vamore Así que la divinidad Hoy está la pico Pau de Sonida Pazota Porra Salcega Ateneos a vos El favor Sardino Vinibu Son 13 de seco Todo el chamayor Lo regresa Salcega Pinchamato Translito Mesete Para Pinchamato Famoso Díaz Este es San Rodrigo Sesete Este es Chavarilla Generalización S.T.A. San Francisco Tomas El papá del Castillo La Cosa Romero Los llaman loco La Cresa Fili Todos los bailantandos Tengo C minusc helicopteros Sabes Pachito S.T.Bichamato Chico Tengo C deshacate ¡L sending Al sei! ¡L Burgas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!